Las envidias Si te olvidas de donde vienes, el tiempo lo cobrará Las envidias no son buenas, para el que pudo triunfar Y si tú quieres ser grande, le tendrás que trabajar Hoy les doy estos consejos, y no es por hablar de más He aprendido lo vivido, experiencia al trabajar Y si es que hoy soy grande, mucho le llegué a chingar Y así es la cosa mi gente, Junior Hernández No crean que haya olvidado, la mano que me apoyó Y el que sigue en el barco, ahora mi mano doy yo En la sierra y por los llanos, donde me navego yo A mi me gustó la mafia, como hoy he de mencionar Y los carros deportivos, son un gusto nada más Unos presumen riquezas, que no tienen de verdad Un saludo a esos amigos, que conocí en el penal Yo todavía me acuerdo, y tristeza a mi me da Hoy estoy con mi familia, y disfruto libertad